Para tener la zona de la ducha siempre bien limpia, sin manchas, ni de jabón, ni de cal pegado en las paredes, es algo bien sencillo. No te llevará más de un minuto a hacerlo y el resultado vale la pena. Como puedes ver en estas imágenes que te comparto, por lo general tengo la zona de la ducha siempre limpia, sin manchas, ni de jabón, ni de cal pegado en las paredes. Tampoco me aparece el moho. El moho suele aparecer entre las uniones de los azulejos, debido a la humedad que aquí se puede acumular. Y como puedes ver, no tengo tampoco esas manchitas negras que son tan feas. Aprovecho también para limpiar las llaves o los grifos. Me gusta que se vean siempre limpios, sin manchitas del agua que se va quedando aquí marcada. Te voy a contar lo que yo hago para mantener la ducha siempre bien limpia. Espero que te sea de ayuda. Ahora, yo tengo aquí mismo en la ducha un recipiente con atomizador, en el que le pongo dos cucharadas de jabón líquido para platos, 50 mililitros de vinagre de naranja y el resto lo lleno con agua. Si no sabes preparar el vinagre de naranja, no te preocupes que yo tengo un video en donde lo explico aquí arriba. Te dejo el enlace para que lo puedas ver. No tiene que ser vinagre de naranja. Puedes usar cualquier otro tipo de vinagre, el que tú tengas, el que se te haga más fácil de conseguir. Yo pongo vinagre de naranja porque me gusta el olor. Pero como te digo, usa el vinagre que tú tengas. Además de este botecito, también tengo un trapito limpio y seco. Tenemos dos maneras de aplicarlo. Si a ti no te molesta el olor al vinagre, lo que vas a hacer es cuando entras a ducharte, vas a rociar el vinagre muy bien por las paredes, por la cortina y también por los grifos. Tú rocias todo muy bien, no hace falta que frotes. Lo dejas así tal cual. Te duchas, te duchas como acostumbras y justo cuando ya estás lista, antes de secarte, vas a pasarle agua, lo vas a enjuagar. Yo tengo la opción de que mi regadera se descuelga. Así me es muy fácil enjuagar. Si tú no tienes esta opción, lo que vas a necesitar es meter un recipiente, llenarlo de agua y enjuagar de esta forma. Cuando ya he enjuagado, lo siguiente es retirar el agua con una gomita. Yo tengo aquí mi ayudante que me va muy bien. Lo paso la gomita y retiro el exceso de agua. El trapito lo uso para secar los grifos. Y así me queda limpio mi baño. La segunda opción es para las personas a las que no les gusta el olor a vinagre, pero que lo puedes tolerar. Vas a poner menos vinagre, no pongas los 50 mililitros, pon 30 mililitros, las dos cucharadas de jabón y el resto de agua. Y lo vas a rociar al final, cuando tú ya estás lista, cuando estás a punto de salir, pero que aún estás mojada. Lo vas a rociar de la misma manera como expliqué en el paso anterior. Lo rocias muy bien por las paredes, por la cortina, por los grifos y enseguida enjuagas y retiras con la gomita. Bueno amigos, la verdad que este truquito es bien fácil, bien sencillo de hacer y rápido y con muy buenos resultados. Es por eso que se los quise compartir. Yo ya lo había explicado a otras amigas que ya también lo hacen en su casa y me dicen que están contentas porque mantienen la ducha limpia sin mucho esfuerzo. Pues bueno amigas y amigos, espero que este tutorial tan sencillo, tan fácil de hacer, te sea de ayuda, te facilite el trabajo en casa. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.